El primer momento en la cuarta Sigamos imaginando los orígenes Pensemos en la primera cepa que llevó y creció en Mendoza hace muchos siglos El sol bañando la tierra pacientemente Y haciendo crecer el fruto del vino que asomó despacio y por primera vez encontró su lugar en esta tierra Imaginen el agua interferiendo en ese amor entre el sol y la tierra Como una vieja casamentera aumentando el vínculo sagrado al que se dedicarían las generaciones futuras El vínculo entre el sol y la tierra del que nacen los frutos que llenan las bodegas y alegran a los hombres Piensen en el sol como en un hombre laborioso que camina y camina las hideras cuidándolas, haciéndolas crecer Y piensen en la tierra como en una mujer joven, enérgica, cargada de sueños que ansía colmar su vida de frutos Y piensen en el sol y la tierra como en un hombre y una mujer que se encuentran entre las hileras Y en quienes de inmediato nace el amor ami m mi mi icky ok hasta aquí me Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video